6 de octubre. Saludos apreciados amigos. La meditación que comparto con ustedes hoy se titula Una luz que nunca se apagará. Salmo 143, 6 nos dice lo siguiente. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Cuando en 1531, Tomás, el pequeño Vilney, dijo que debía subir a Jerusalén. Sus amigos se entendieron muy bien lo que quería decir. En efecto, poco tiempo después sería arrestado en Norwich, juzgado y condenado a morir en la hoguera. Se cuenta que la noche anterior a su muerte, en compañía de su amigo Matthew Parker, Vilney leyó Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, colocando su mano sobre la llama de una vela, dio a entender que no temía morir consumido por las llamas. Al día siguiente, mientras era conducido al lugar de la ejecución, Vilney recitó el Salmo 143. Ya cerca de la estaca, repitió las palabras de nuestro texto de hoy. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Cuando las llamas comenzaron a consumir su cuerpo, Vilney clamó, Creo en ti, Jesús. Creo en ti. ¿Por qué habías sido condenado? Por haber enseñado que, aparte de Jesús, ningún ser humano podía perdonar pecados. Y por haber sido el líder de un grupo de eruditos, que en Cambridge y en toda Inglaterra, comenzaron a predicar abiertamente las verdades de la reforma protestante. Uno de esos líderes, Hook Latimer, el hombre más honesto de Inglaterra. Latimer nació en una cuna humilde, hijo de un labrador, pero por su arduo esfuerzo logró graduarse de Cambridge. Años más tarde, en el siglo VIII del rey Enrique y obispo de Worcester, poderoso predicador y celoso defensor de la iglesia católica, Latimer inicialmente atacó las enseñanzas de Lutero, que para entonces estaban extendiéndose por todo el reino. Eso hizo hasta el día en que el pequeño Vilney le mostró las verdades del Evangelio de Cristo. Entonces todo cambió. Latimer comenzó a predicar las grandes verdades de la reforma, la fe en Dios, y en su palabra, era la que sostenía a estos santos varones, cuando entregaban su vida en la hoguera. El conflicto de los siglos, capítulo 15, página 255. El 16 de octubre de 1555, en Oxford, Hawke Latimer fue condenado a morir, como hereje, en la hoguera, junto con Nicolás Ridley. Tenga buen ánimo, señor Ridley, le dijo Latimer. Este día encenderemos una luz en Inglaterra, que confío en la gracia de Dios, jamás se apagará. Esa luz nunca se ha apagado. Es la misma luz que durante siglos mantuvieron encendida los profetas, los apóstoles y los fieles campeones de la verdad, y que nos ha llegado gracias a la sangre de los mártires. ¿Qué haremos hoy con esa luz, tú y yo? Amado Padre Celestial, gracias por la sangre de los mártires. Ayúdame a ser fiel a la preciosa verdad por la cual ellos entregaron sus vidas. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.